Yeah, MC Buster, es el Chus y el Huerta, de letra chueca, es el Fallen System, 357, 2019, pa' los cuervos, yeah. Yeah, Wacha. La vida y la muerte se da con la palabra, se visten de corderos, pero picaron cabra, ya me traicionaron por dinero y muchas faldas, fueron perdonados, pero siempre va a haber fallas, no le tengo miedo al enemigo que me ataca, me la curo de ese falso amigo que me abraza. ¿Qué pasa mi paisa? No me diga carnaza, se quebró la taza, cada quien para su casa, ángeles ficciosos que me rodean, si te huachan muy arriba los demonios chacalean. Ya son muchas traiciones y son por culpa mía, mi confianza de Konoha, por palabras que creía, conozco de tormentas, con la lluvia me río, las piedras rodando se encuentran sobre el río. Es el pinche boss con el sistema caído, J-Ken con la letra chueca sin ruido. Por más que quieran, no vamos a parar. Le duela a quien le duela, vamos a sonar. Por más que quieran, no vamos a parar. Nuestra letra en cualquier barrio va a sonar. Por más que quieran, no vamos a parar. Le duela a quien le duela, vamos a sonar. Por más que quieran, no vamos a parar. Hostel 18 letra chica, partiendo el pan No confío en nadie, solamente en mis padres Es normal que a mis espaldas el perro ladre Solamente confío en mis carnales Con la mentira atacan los cobardes Por eso al que hablo de mí no le tomo ni la mano Déjense de mamada, somos hombres o payasos Cero hipocresía, ni me diga hermano Amigo entre comillas, que se vayan al carajo La envidia y el ego, las ganas se quedan tirando patadas Tirándome pura mamada, y solo por una falda Que se la queden, que sin darme cuenta Verán como me llueve, morenas y güeras Pendejos no saben que ser leal Así que aprecen, ya no lo intenten más Su palabra como hombre, ya no vale nada Malditos cuervos que se ponen Por más que quieran, no vamos a parar Le duela a quien le duela, vamos a sonar Por más que quieran, no vamos a parar Nuestra letra en cualquier barrio va a sonar Por más que quieran, no vamos a parar Le duela a quien le duela, no vamos a parar Por más que quieran, no vamos a parar O sea 18 letra chueca, patiendo el pan Mira cuantos cuervos hay en este alambre Nomás mirando, observando a que resbale Para chingarme, siempre atentos Los ojos quieren sacarme Susa está en la pista, sacándole brillo Haciéndolo fino, donde quiera que me paro Letra chueca representando la montaña Caminando, le sigo dando En este juego muchos, han querido humillarme Y también pisotearme Unos cuantos han tratado, de tirarme Muchos pájaros, sobre mi cable Hablan y hablan y al final, no dicen nada Solamente grabo, con los de verdad Poster 18 y letra chueca, traen la resortera Pa' acabar con esos cuervos, hijos de perra Siempre listos, que se armen la guerra Por más que quieran, no vamos a parar Le duela a quien le duela, vamos a sonar Por más que quieran, no vamos a parar Nuestra letra en cualquier barrio, va a sonar Por más que quieran, no vamos a parar Le duela a quien le duela, vamos a sonar Por más que quieran, no vamos a parar Poster 18 y letra chueca, partiendo el pan